Con el tema de Donald Guerrero, que le variaron las medidas, ¿qué usted ve ahí en ese caso? Lo primero que en el tema de Donald Guerrero, a él nunca se le debió de imponer prisión preventiva. Eso digo yo también. Y esto no digo, yo no sé si es responsable o si es inocente. Yo digo eso que nunca se le debió de poner prisión preventiva porque este señor nunca ha presentado un peligro de fuga, a diferencia del caso que estábamos hablando anterior, del artista, que intentó salir del país por ese aeropuerto y se encontró en un hotel de Samaná. En el caso de Donald Guerrero, que también está dentro del mismo proceso penal, del ámbito penal, este señor, reitero, nunca ha presentado un peligro de fuga porque según manejó la información que ya se ha hecho pública, esta persona siempre anunciaba su salida al Ministerio Público. Sí, de eso había constancia. Había constancia. Que lo he visto en los medios. Sí, había constancia. Inclusive, cuando él ni se esperaba ni se sospechaba que podía estar pasando el proceso que ha vivido, él avisaba. Y la naturaleza de nuestra ley 76-02, que es el código procesal penal vigente desde el 14 de septiembre del año 2002 hasta la fecha, la naturaleza procesal penal de esa legislación es que todas las personas que se le impute un hecho conozcan su proceso estando en libertad. Y establece en el artículo 281, numeral 7, como última opción, la prisión preventiva. La prisión preventiva siempre y cuando, cuando la persona que se le impute el hecho represente un peligro de fuga. Y trato de aclararlo más con otro ejemplo. ¿Qué es un peligro de fuga? ¿Cuándo una persona representa un peligro de fuga? Una persona representa un peligro de fuga primeramente a cuando antes de iniciar el proceso penal tuvo que ser detenido con una orden de arresto o de allanamiento porque estaba prófugo, porque se escondía, no tiene un domicilio conocido, no tiene una actividad económica, no tiene, reitero, un domicilio, vamos a decir, que familiar. O sea, reiteremos, y yo siempre he criticado, que el Ministerio Público, desde el año 2008 hasta la actualidad, ha abusado de su poder y ha hecho un festival con la figura jurídica de la prisión preventiva y por eso es que tenemos todas las cárceles reventadas de presos preventivos más que condenados. Y te digo, a este caso, al señor, al exministro, Donald Guerrero, nunca se le debió de oponer de prisión preventiva. Con esto no estoy diciendo que es inocente. No, porque van a ir a los fondos.